El gobierno de Honduras solicitó hace más de un año atrás a la Organización de Estados Americanos un acompañamiento para luchar contra la corrupción en el país. De allí nació la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASSI, que ha colaborado en reformar aspectos claves de la institucionalidad anticorrupción de esa nación centroamericana. El portavoz de la MASSI, Juan Jiménez, destacó que Honduras pasa a ser procursora de estos nuevos elementos que necesita el mundo para poder apoyar a combatir la corrupción, pues considera que ya no es un problema de gobernabilidad. Creemos que lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre qué estamos haciendo los países para efectivamente cumplir esta convención, para que no exista corrupción, para que podamos tener mejores estándares en esta materia. Durante la cita de conmemoración regional, se transmitió un mensaje del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien destacó que este instrumento no se quedó en letra muerta, pues ejerce un papel rector y de establecimiento de políticas y conductas transparentes.